¿Seguro que conoces los premios Nobel? Pues cada año en la Universidad de Harvard se conceden los premios IG Nobel o Antinobel a las investigaciones más absurdas hechas por científicos. Los premios que ya se han convertido en toda una fiesta son entregados por verdaderos premios Nobel. IG Nobel de Física. La Universidad de Kitasato, en Japón, se llevó el galardón por su estudio sobre la capacidad de la piel de plátano para provocar un resbalón. Los científicos investigaron la fricción que se produce entre el zapato y la piel de plátano y la fricción entre la cáscara y el suelo. IG Nobel de Arte. Unos investigadores italianos descubrieron que tras disparar un láser a sujetos en su mano izquierda y enseñarles un cuadro a la vez, el dolor aumentaba si el cuadro era feo. Y nosotros pensando que el láser era lo que hacía daño. IG Nobel de Salud Pública. Este apasionante estudio sobre los gatos concluye que tener uno de estos cintos mininos puede volverte loco, depresivo o que desarrolles conductas suicidas. Por lo visto, parece que el parásito de la toxoplasmosis puede llegar a influir en la personalidad de las personas. IG Nobel de Psicología. Gracias a un grupo de investigadores de varios países, ahora sabemos que acostarse tarde es propio de narcisistas, psicópatas y malas personas en general. Vamos, el 70% de todos nosotros, ¿no? IG Nobel de Neurociencia. Científicos canadienses y franceses se hicieron con este premio por su trabajo sobre los mecanismos que se ponen en marcha en el cerebro al ver caras humanas en objetos. Por ejemplo, ¿eso tan normal de ver la cara de Jesús en una tostada? ¿Qué pasa? ¿A ti no te ha pasado o qué? IG Nobel de Biología. Un grupo de investigadores de Alemania y de la República Checa han concluido con su estudio que los perros de Tecan orientados con el eje norte-sur. Así que si alguna vez te pierdes por el campo, puedes utilizar a tu perro como brújula. IG Nobel de Economía. El Instituto Nacional de Estadística de Italia ha ganado este premio por su revolucionaria idea de reactivar la economía del país. En sus próximos estudios incluirán en el cálculo del PIB actividades ilegales como la prostitución, la venta de drogas o el contrabando. IG Nobel de Medicina. Investigadores de la India y de Estados Unidos concluyeron que el introducir un trozo de bacon por la nariz puede detener las hemorragias nasales mucho mejor que el algodón de siempre. Esto ha sido lo típico que te quedas sin gasas y te pones lo primero que piensas. Seguro. IG Nobel de Ciencias del Ártico. Los investigadores de este estudio se disfrazaron de osos polares para ver si asustaban a los renos. Efectivamente, los renos se mostraron mucho más asustados que cuando veían a los investigadores vestidos con ropa normal. Yo esto como broma lo veo, pero ya como investigación... IG Nobel de Nutrición. Y este último premio se va para España. Investigadores del Instituto IRTA, de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias, ha sido premiada con este galardón por usar bacterias de caca de bebé para curar embutidos. Sin palabras.